Bueno, el libro de Boba Fett es de Star Wars, se trata acerca de este personaje de Boba Fett. Está ubicado, está situado después del episodio 6, o sea, tiene como una narrativa un tanto... Te muestran muchos flashbacks, o sea, te muestran flashbacks cuando sale del Zarlacc, que es donde se muere, donde no se cree que muere en el episodio 3. Y te ponen, pues, el presente, que es que Boba Fett lo que quiere es ocupar el lugar de Java, como Daemio de Tatooine o de la zona de Tatooine donde él está. Y tiene muchos flashbacks, tiene muchos opositores dentro de Tatooine, que son, pues, un sindicato criminal que quiere traficar en Tatooine, pero, pues, le ponen muchas trabas para que éste llegue al poder. Y a través de los flashbacks que te va enseñando, pues, te narra cómo sale del Zarlacc, cómo sobrevive después de esto, cómo va obteniendo todas las cosas. Y algo que me gustó fue que le dieron, o sea, yo creo que le hicieron justicia al personaje, porque fuera de lo que son los cómics y todo eso, o sea, hablando nada más de material audiovisual, es que no teníamos mucho de Boba Fett. O sea, aparece en el episodio 5, como no sé cuánto tiempo, o sea, aparece a The Ode Vader, y en el 6, un poco y muere. Lo matan de una forma muy, muy ridícula. O sea, sí lo matan de una forma muy ridícula. En series, por ejemplo, en Chromeworks, aparece, pero de niño, o sea, no tenemos a un Boba Fett ya adulto como son las películas, en la trilogía original. Y aquí yo siento que le hacen justicia, porque pasa de ser un simple que se recompensas a ser alguien honorable, o sea, sí, le dan un desarrollo bastante bueno, siento yo. Tal vez un punto negativo, aunque a mí no me molestó, a mí me gustó esa parte, a mí me gustó esa parte, pero puede que la serie sea un tanto lenta al principio. O sea, los primeros capítulos sí los sentí bastante lentos. Me gustaron, porque a mí me encanta Star Wars, a mí me encanta Boba Fett, pero incluso sí se me hizo un poquito lenta. Ya se empieza a acelerar toda la onda como por el capítulo 3 o 4. Hay muchas referencias, la verdad es que sí me agarraron como fangirl ahí. Y me gustó que me hicieran tanto fanservice. Hay muchas referencias a la trilogía original, a las escuelas, a otras series, por ejemplo, la de Mandaloriano, que también está muy buena, y sale aquí en el libro de Boba Fett. Pues no sé qué más decir, es que no quiero contar la historia, no quiero contar cómo se va desarrollando el personaje, porque entonces arruinaría un poco de ello, pero a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Parece que quieren seguir sacando capítulos, no tengo idea. Parece que sí. Disney, al menos en las series, yo siento que está haciendo un muy buen trabajo con Star Wars. Las películas las odié, excepto Rogue One. Siento que Rogue One, en cuestión de películas, hicieron una maravilla, pero lo que son las secuelas, no me gustaron. Creo que Dave Fironi y Jon Favreau, que es Happy, están haciendo un buen trabajo con... Es Happy, vato. Están haciendo un buen trabajo con Star Wars. Y pues, veanla, veanla, está muy buena. Son siete capítulos, como de veintitantos minutos cada uno. No son muy largos. La verdad es que expanden mucho el universo de Star Wars, que es otro punto positivo. Sale Baby Yoda también. Yo creo que va a estar saliendo constantemente el bebé y yo de las series de Star Wars. Y me parece interesante ver cómo conectan lo que están sacando con lo que tienen planeado sacar con Kenobi, con Ahsoka y con todos los demás. Y ya. Chido. ¿Está mejor que Mandalorian, no? Fíjate que me gustó un poquito más el Mandalorian, ¿no? Pero es que esta serie... En esta serie sale el Mandalorian, no sale en los últimos capítulos. Es continuación directa de lo que se ve. Entonces, no sabría decirlo, porque... O sea, también la parte donde desarrolla Nawa Fett es buena. Cool, 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 cool. Hay cosas buenas. Pues ya no la he visto, pero sí la quiero ver. Este... Se vienen buenas series. También se viene la de Ahsoka, la de... Se viene una serie del personaje de Rowan, justamente. Este... De Diego Luna, ¿no? Ajá, de Diego Luna. Se vienen buenas. No he visto esta, pero sí he visto muchas reseñas que están buenas. Bueno, que están muy buenas. ¿Es la que mandaste al grupo, la foto? ¿O es diferente? No. No, él mandó Obi-Wan. Que también es otra serie. Pero Obi-Wan era un... Este... Jedi. Es que yo no he visto. Y es de las primeras... Bueno, de la... De la 4, 5 y 6. No, de la... De la 1, 2 y 3. Oye, si quiere empezar a ver Star Wars, ¿cuál veo primero? Pues velas como... Como van. O sea... Ahora sí que... Que vela 1, 2, 3. Después la 4, 5 y 6. Pero salieron en desorden, ¿no? Creo. Salieron en desorden, pero velas con orden. Porque si no... Yo creo que ahorita ya te vas a hacer más bolas verlas en desorden. Aparte, es un poquito más difícil empezar a ver las anteriores. Porque si quieres o no tienen efectos mucho más feos. Este... Yo te recomendaría verlas en orden. Si nunca has visto Star Wars, ¿no? Si sabes al menos de qué medio va. Pues sí, vela. Si quieres la 4, 5 y 6. Después la 1, 2 y 3. Después ve... Rowan, tal vez. Después ve las 7, 8 y 9. Y ya después las series, ¿no? Pero si las quieres ver en orden. Sería la 1, 2, 3. Rowan. 4, 5 y 6. Mandalorian. Boba Fett. Y... 7, 8 y 9. Sí, ¿no? Son muchas. Sí, creo que sí. Yo tal vez igual podrías ver 1, 2 y 3. 4. Rowan. 5 y 6. Es que Rowan es antes de la 4. Es entre eso. Justamente termina Rowan y empieza la 4. ¿Por qué lo esperan así? Porque fue idea de ese güey. Pues sí. ¿Sí? Es que George Lucas primero sacó la 4, 5 y 6. Y ya después fue metiendo a las otras. Luego vendió Lucas Films y Lucas Ardis en general. Y Disney empezó a ya meter cosas. Sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde viste la serie? ¿En Disney? En Disney+. Sí, ahí está la serie. ¿No lo pueden comprar en el puesto de piratería? Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, si la pides al vato. No lo encargo. Lo encargo. Por inbox. Chuy. No. 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 Oh, no. No, no.